Bienvenidos a Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas, con la información que marcará la agenda económica y financiera de la semana. En esta oportunidad nos visita la directora de la Oficina de Gestión Social del Ministerio, la señora Eleonora León y León, con quien vamos a tocar el tema del nuevo estudio EITI, los impuestos de la industria extractiva. Señora León y León, bienvenida a Cifras y Datos. Un poco los antecedentes del EITI, este esfuerzo para transparentar las actividades extractivas. Muchas gracias por la invitación, Gastón. Sí, estamos muy contentos con poder compartir con ustedes que hemos culminado ya el estudio correspondiente al año 2017-2018. Este estudio corresponde a la transparencia en industrias extractivas. Esto congrega en conjunto gobiernos, las empresas extractivas y grupos de la sociedad civil. Es un esfuerzo conjunto que promueve la transparencia mediante la publicación de los distintos pagos que se realizan en tributos al Estado por parte de las empresas extractivas y todos los ingresos que el Estado recibe en un esfuerzo conciliatorio a efectos de transparentar todo lo que se recibe por parte del sector. Han participado más de 56 empresas, de ellas 20 de hidrocarburos, 36 mineras. Esto corresponde a un aproximado 87% de la industria minera y a un 97% de la industria de hidrocarburos. Lo interesante de este estudio que me importa compartir con ustedes es que tenemos una información muy buena acerca de todos estos tributos que ingresan al fisco y es una información que tenemos ya colgada en la web y que es de libre acceso para todos. Lo importante de esto también es que es un estudio que venimos trabajando hace más de 15 años como país y que somos líderes a nivel regional por realizarlo. Y además de eso somos pioneros en realizar también los estudios a nivel regional. Tenemos ya las regiones de Piura, de Moquegua, de Loreto y de Apurima que escritas ya para realizar los estudios que nos van a llevar a cabo no solamente el poder ver los impuestos que pagan las empresas sino el gasto que realizan las regiones. Hablábamos señora León y León sobre el tema de los estudios técnicos regionales. Hay muchos departamentos, muchas regiones que ya están comprometidos. Correcto. Tenemos a Piura, tenemos a Moquegua, tenemos a Arequipa, tenemos a Purimac, tenemos a Loreto. Lo interesante de esto, como te comentaba, es que no solamente vemos el impuesto pagado por las industrias sino también el gasto que se realiza a partir de las regiones. Con esto logramos una mayor trazabilidad en poder ver en qué gastamos los recursos que se generan a partir de lo invertido en el sector, en impuestos. ¿Y hay participación de la sociedad civil, del pueblo en cuanto a decisión o fiscalización del gasto? Sí, lo interesante es que esta iniciativa congrega tanto al gobierno como a las empresas y también a la sociedad civil a través de una comisión nacional. Esta comisión nacional se encarga de monitorear la veeduría a través de las distintas comisiones regionales y de esta forma poder monitorear bien que todos los procesos que se den, se den también con la transparencia de vida y con la veeduría por parte de la sociedad civil acerca de justamente estos procesos. Estamos viendo, este es un año importante, nuestro año de Bicentenario, que se están preparando también los siguientes pasos para ir avanzando en estos temas de transparencia. Correcto, estamos preparando ya los términos de referencia para los siguientes estudios nacionales y los siguientes estudios regionales. Lo que buscamos es poder con esto lograr mayor transparencia, mayor trazabilidad en el gasto y con esto contribuir a la gobernanza legítima, mejorar la calidad de gobierno, promover la participación social, combatir la corrupción y con esto también elevar la reputación en el mercado de inversiones. Y eso es para ir cerrando ya con esta idea, la reputación del mercado de inversiones, ¿qué importante es y cuánto nos puede costar un tema de corrupción, por ejemplo, en volvernos atractivos a ojo de los inversores? Correcto, claro, poder tener una trazabilidad te permite ver concretamente el gasto directo de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y ver en qué se está gastando directamente el dinero que proviene del sector y cómo éste contribuye al desarrollo concretamente de los lugares donde se fomentan las industrias extractivas. Quiero invitarlos, por favor, a poder visitar nuestra web donde está colgado ya el estudio, es eitiperu.minem.gob.pe Muchas gracias por su participación. Ha sido la directora de la Oficina General de Gestión Social, la señora Eleonora León y León, participando en este nuevo episodio de Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y anotarse e inscribirse para ver más novedades en nuestros canales de Instagram, YouTube, Facebook. Muchas gracias. 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 Gracias.